Ahora tenemos el placer de contar con Javier Garjón. Javier Garjón es farmacéutico de hospital y actualmente es el jefe de servicio de asesoría e información del medicamento y a su dirección de farmacia y prestaciones. Y es miembro del grupo PROA de Navarra y nos va a hablar de este proyecto. Me quedo aquí sentado, me parece. Vale, pues lo primero, pues agradecer la oportunidad de transmitir, de compartir el trabajo y de seguir motivándonos sobre ese tema tan importante que es el uso racional de antibióticos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema y espero que todos y todas los que estáis en esta sala sepáis que tenemos un problema. Porque hay quien dice que si seguimos la tendencia actual, los más jóvenes de aquí, pues será más fácil que mueran por una bacteria resistente que por un cáncer. Entonces, pues por esto, pues hay un plan nacional frente a la resistencia a antibióticos que llevamos por la tercera edición. La primera fue de 2014 y en esto estamos. Estamos, pues todo el sistema nacional de salud. Y también decir otra cosa, el 90% de los antibióticos que se consumen en España son en el ámbito extrahospitalario. Por eso voy a hablar fundamentalmente del PROA comunitario, de lo que se hace con la prescripción extrahospitalaria, aunque gran parte de lo que voy a decir, pues se puede aplicar también a la prescripción interhospitalaria. Y, por supuesto, todos los programas de uso de antibióticos deben ir coordinados, como vamos a hacer. Bueno, hemos dicho que el primer plan era de 2014, pero en 2010 ya avisábamos de esto. Ya hacíamos un boletín en los que Javier Goricho, Miquel Moreno y Xavier Bernstein nos advertían de que venía el lobo. De que teníamos un problema con las resistencias a antibióticos y que teníamos que abordarlo. Pero algo debíamos hacer mal, porque la verdad, pues en ese momento no se cambiaron las tendencias de consumo de antibióticos. Con lo cual, pues ha habido que hacer un programa mucho más intenso, sabiendo que el problema lo conocíamos ya hace tiempo. ¿Qué pretende un plan de optimización de la antibioterapia? Pues yo creo que lo mismo que nos han dicho fue la optimización de los hemoderivados. Usar el antimicrobiano adecuado, o sea, el del menor espectro, que cubra la patología, y que con el menor potencial de promover y seleccionar resistencias. Y reducir la exposición global. De dos formas, ceñirse a las indicaciones de los antibióticos, no usar antibióticos cuando no son necesarios, y reducir la duración de tratamiento, que se está demostrando que con duraciones más cortas de lo que estábamos acostumbrados, porque antes se recomendaba, es suficiente. Y se obtiene los mismos resultados. Bueno, sabéis que esto, bueno, esto ya viene de la OMS, pero bueno, es un programa impulsado por la Unión Europea, que es una directiva que se ha traspuesto en España, y lo lidera la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y en Navarra, pues hay un grupo PROA. Pero decir que este flujo de información y de recursos también es bidireccional. Desde el grupo PROA Navarra, por ejemplo, pues hemos participado proporcionando datos al ayuno en acción europea, que también, pues los datos que presenta Europa, pues en parte de ellos son de Navarra. Y, por supuesto, colaboramos con el Plan Nacional de Resistencia Antibiotica. ¿Qué necesita un programa de optimización del uso de antimicrobios? Primero, compromiso. La consejera se ha comprometido. Ha firmado una orden foral con la que se adhiere a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para implementar los programas de optimización del uso de antimicrobios en ámbito hospitalario, en acción primaria y sociosanitario. Pero ya entendéis que el compromiso tiene que estar en todos los que prescribís, utilizáis, dispensáis o aconsejáis o informáis sobre el uso de antibióticos. O sea, el compromiso, desde luego, es de toda la organización en la medida que se use antibiótico. ¿Qué más necesita un programa de optimización de antibióticos? Una guía. Y, afortunadamente, ya la tenemos. Y espero que los que no la tengáis aquí, la estoy descargando ya en el móvil. Esta es la guía nacional de terapéutica antimicrobial comunitaria. Esta guía está basada en una que se desarrolló en Andalucía, concretamente en el área de alfaraje, y que estaba muy bien y que desde el Plan Nacional de Contra Resistencia a Antibióticos se adoptó como guía nacional. Está muy bien, se actualiza, es muy fácil de usar y la información está muy clara. Veis que tiene diversos perfiles de paciente adulto, pediátrico, ingresado a un centro sociosanitario, situaciones especiales, y que, bueno, indica temas como la etiología, el manejo empírico, el tratamiento recomendado, y las circunstancias modificadoras, y, claro, también las medidas no farmacológicas. En muchas patologías también dice que el uso de antibióticos no es adecuado, que es un tratamiento expectante o lo que sea. Y, como digo, esta guía se puede descargar, se puede descargar en el móvil y está muy bien. Y es la que usamos como referencia. ¿Qué más necesita un PROA? Pues necesita un método de aprendizaje y mejora. ¿Por cuál hemos optado en Navarra? Por el método de asesorías. ¿Asesorías qué son? Un método de peer learning, que se llama aprendizaje entre iguales, aprendizaje entre colegas, que pensamos que es lo más eficiente y que seguramente los mejores resultados va a ir. Mejores resultados que en unas auditorías u otra cosa, ¿no? Se audita dentro del propio centro de salud. Esto también se copió del programa de Andalucía, del programa PIRASOA de Andalucía, que es el que mejor resultado está dando. Están publicando unos resultados de una optimización y disminución del consumo de antibióticos muy impresionantes. ¿En qué consiste esto? Pues es muy sencillo. Es sencillamente coger un tratamiento antimicrobiano, el último tratamiento antimicrobiano del día o uno cualquiera, elegido al azar, y hacerse unas pocas preguntas. Juntarse en lo que es el asesor. En cada centro de salud se define un asesor, que se junta con el prescriptor, y se rellenan esos datos. Hay para tratamiento antimicrobiano empírico y dirigido. Las preguntas son, ¿está bien indicado el tratamiento antimicrobiano empírico? ¿Está bien indicada la toma de muestras para el diagnóstico? Si la anterior es afirmativo, ¿se ha realizado la toma de muestras de forma correcta? ¿El antimicrobiano elegido es el apropiado? Para responder a esto, necesitamos la guía. La dosis prescrita, la duración del tratamiento, ¿se ha realizado alguna intervención para mejorar el cumplimiento? Y en caso que sí, puede escribirla. Pues esto es una asesoría, que como veis, cuesta cinco minutos. Y este es el programa que en Andalucía ha demostrado unos resultados, como digo, muy impresionantes. Pues tienen más que publicar. Y ahora, a lo que estamos. ¿Quién necesita también un plan contra la optimización de antimicrobianos? Evaluación. Evaluación que el propio Plan Nacional de Resistencia nos está pidiendo y nos está indicando, diciendo qué indicadores necesita. ¿De dónde sale la evaluación? ¿Cuáles son las fuentes de datos? Pues hay una fuente de datos de proceso, que viene de los equipos de atención primaria, que son sencillamente las asesorías. Las asesorías se registran en Autolam, o sea, no se dice quién es el prescriptor, pues se dice cuántas asesorías y cuál es el resultado de las asesorías que se están haciendo en los equipos de primaria. Las registradas se den los teléfonos. Luego, por parte del servicio de microbiología, bueno, vamos a empezar con otra. Farmacia, pues damos el consumo de antibióticos. Tenemos que todos los antibióticos se prescriben por la receta o hospitalarios. Bardena. ¿Quién nos va a dar Bardena? Pues los indicadores de adecuación, porque Bardena es el que tiene los datos más finos, es decir, si ese antibiótico se están usando en el paciente adecuado. Según su patología. Y microbiología nos da lo que son los resultados finales, que son la densidad de resistencia. Con esto, pues tenemos los datos para hacer el prueba. Entonces, según los objetivos, pues vamos a ver qué evaluaciones hacemos. El objetivo es disminuir la prescripción global de antimicrobianos y, sobre todo, antimicrobianos de alto aspecto. Pues para eso tenemos, sencillamente, indicadores de consumo y de uso gratis. Decir que todo esto lo publica ya el Plan Nacional contra resistencia a antibióticos. Esto es una página web accesible por cualquiera. O sea, cualquiera puede mirar, cualquiera que tenga acceso a internet, cuál ha sido la evolución del consumo de antibióticos en Navarra. Porque encima está desagregado por antibióticos, por comidas autónomas. O sea, que estos datos, incluso, no hace falta que los comparemos con otras comunidades, porque ya estamos comparados. Como digo, se puede ver consumo global de antibióticos, consumo de antibióticos de antimicrobianos y susistémicos, por ejemplo. Consumo de fluoroquinolonas en Navarra, como digo. Eso está en la web. Incluso hay un bonito mapa que nos compara con el resto de comunidades autónomas. Bueno, ver que no estamos, en este caso, no estábamos tan mal. Como digo, la transparencia en este sentido, pues es total. Está en la web. Vamos a ver lo que tenemos. Primero, esto se ve, es la evolución anual por trimestres del consumo de antibióticos en Navarra. Como ya entendéis, pues decíamos que con los pruebas estábamos mejorando, pero algo pasó en 2020 que, desde luego, se vio que la distancia social y el uso de mascarillas es el mejor programa de optimización de los antibióticos en el sentido que los hizo innecesarios. Con lo cual, pasaron dos cosas. Pasaron que disminuyó muchísimo el consumo de antibióticos y que el consumo de antibióticos se desextraccionalizó. Ver que el consumo de antibióticos depende mucho de la estación en el primer trimestre, pues es alto todavía. En el tercer trimestre, que es en verano, pues baja. Luego vuelve a subir. Salvo en 2020, que esto no pasó. Se mantuvo plano y mucho más bajo que lo habitual, que lo normal. ¿Qué ha pasado también? Que con lo cual, todo lo que habíamos hecho sobre el programa de los PROA, pues estamos reconstruyéndolo. Por supuesto, hubo momentos que casi no eran necesarios los PROA. Entonces, todo lo que hicimos de ir a los centros, de nombrar asesores, de que la gente empezara a hacer asesorías, pues estamos volviendo, como si se fue, a empezar a subir la piedra de nuevo. Pero bueno, para eso estamos. Y estamos contentos de hacerlo. El PRAN nos pone los indicadores porque dice cuáles son las áreas prioritarias de mejora. Las áreas prioritarias de mejora en lo que es comunitario, en primaria, son las quinolonas, el amus y clavulánico, los macrólidos, las cefalosporinas de tercera generación y la fosfomicina. Sobre todo, disminuir el consumo de los cuatro primeros y las fosfomicinas también adecuar la dosificación, usar un sobre en vez de dos. Es lo que hay costumbre. Voy a poner también, pongo esto hospitalario para, bueno, un ejemplo de buenas prácticas. Porque vemos que en hospitalario, esas son las áreas prioritarias de mejora en consumo hospitalario, que son los carbapenems, los antiseudomonas, los fármacos antisarm y los antifúgicos. Pero bueno, coincidimos en un aspecto que son las quinolonas. Con lo cual, voy a poner el ejemplo de buena práctica, que es lo que se hizo en Tudela, que es como allí es un área integrada y el grupo de prueba es común, atención primaria y hospital, pues hicieron un plan común. Entonces, hicieron sesiones a la vez en lo que es el hospital y en la atención primaria. Pues en el hospital, pues sesiones informativas, usando guías de referencia, usar antibiótico restringido, difundir datos de resistencia y en primaria lo mismo. Pues se iba a hacer sesiones formativas del grupo prueba a los centros de salud. Fomentar el uso de test de diagnóstico rápido, fomentar la guía antimicrobiana de alimentación primaria, difusión de datos de resistencia, indicadores de calidad de prescripción. Y con todo esto, pues bueno, consiguieron que en lo que era un objetivo común, que era disminuir el uso de quinolonas, pues hiciera en paralelo y con los mismos buenos resultados en el hospital y en primaria. También deciros que el uso de quinolonas se ha disminuido en general, se ha conseguido disminuir en toda la... Esto es en toda la base. Bueno, esto es de Pamplona, perdón. Aquí, para ver estos gráficos, para ver las tendencias, mirad las bolitas del mismo color, que son del mismo cuatrimestre de diferentes años. Como digo, como el consumo está... Depende mucho del mes en que sea, pues bueno, para ver las tendencias hay que verlas anualizadas por trimestres y el trimestre, pues son los colores de arbolitas. Y ver que el consumo de quinolonas ha ido disminuyendo, especialmente donde era mayor. Con los macroídos, pues lo mismo. El consumo fue disminuyendo, quedaron sobre todo hasta el 2020. En 2020 ya se... Como os digo, ya ha disminuyido del todo. Pues fue disminuyendo. La penicilina. Si veis la guía del plan, lo que fomenta es sobre todo en faringites estetocócicas que se usa penicilina. Entonces, bueno, afortunadamente, pues la penicilina fue aumentando hasta que llegó el 2020 y dejó de haber faringitis. Con la moxie frente a moxie claulánico, el objetivo, el indicador es fomentar el consumo de la moxie filena sola frente a moxie filena claulánico. Eso se llegó a conseguir en el último cuatrimestre de 2019 y el primero de 2020. ¿Qué pasó? Que pasó lo que pasó y la tendencia se volvió a invertir. Probablemente tenga sentido, porque probablemente se estaba usando entonces la antioterapia en pacientes más frágiles, más evolucionados, mayores, que quizá estuvieran más justificados de uso de la moxie claulánico. Pero digamos que el objetivo es que vaya muchas indicaciones, el fármaco de primera lección es la moxie filena sola. Bueno, os estoy dando solamente datos brutos de consumo. Pero bueno, con estos datos de consumo, pues empezamos a hacernos algunas preguntas y algunas preguntas que pudimos responder con estos datos. Si utilizan más la guía del PRAM o esto de la guía del PRAM, bueno, tampoco es tan necesario, porque la gente ya sabe lo que tiene que hacer y estos resultados se hubieran obtenido de cualquier otra forma. Bueno, pues tuvimos una circunstancia de que la guía del PRAM para las infecciones de piel y partes blandas recomienda un antibiótico del cual antes no nos acordábamos mucho, que es el cifradoxilo. Nadie se acordaba del cifradoxilo hasta que apareció la guía del PRAM y lo pone como de primera lección. Entonces, se ha visto que el consumo de cifradoxilo ha aumentado casi exponencialmente desde que empezamos a hablar de PROAS. Es decir, que el estado es desabastecido, o sea, que casi hemos muerto de éxito. Otra pregunta que nos hicimos. ¿Tener implantado el PROA supone alguna diferencia? ¿O esto es una tendencia ya secular y que, bueno, lleva a mejorar de todas formas? Pues, bueno, la relativamente lenta implantación que tuvimos, pues, nos sirvió, pues, para analizar esto. Comparamos el 18 con el 19, la evolución de los centros que tenían PROA, esos que tenían asesor, y los que no tenían. Y, vamos, esto incluso llegamos a publicarlo en análisis. Bueno, ¿y qué pasó? Que todos mejoraban, pero mejoraban más los que tenían PROA. Con lo cual, pues, nos sigue... Seguimos contentos con el tema. Bueno, seguimos, ¿qué estamos pidiendo? Indicadores de adecuación. Bueno, las guías del Plan Nacional también nos dicen que algunos temas, los tenemos que ligar al diagnóstico. Por ejemplo, los objetivos de pediatría, pues, están casi todos ligados al diagnóstico. Amigdalitis, amigdalitis víricas, la psotitis media. Bueno, pues, ¿aquí qué hacemos? Pues, llevamos a Bardena. Llevamos a Bardena y les pedimos que nos hicieran... Que estos son los indicadores del Plan de pediatría. Hay indicadores que son por patología. Ya tenemos que tener separados los pacientes con forengo de amigdalitis. Y qué antibióticos se han usado antibióticos y qué antibióticos han usado. Pues, ya nos estamos acercando a indicadores de adecuación. Otra cosa que recomendamos en los PROA. El uso de test rápidos de estetococco. Con los criterios adecuados, que se usen los test. Y, claro, que se usen los test rápidos y que se siga la guía, como digo, de que el antibiótico de adecuación es penicilina. Entonces, pues, otra vez ya vamos a Bardena. Oye, darnos de los pacientes que han tenido... Que se ha hecho un test de estetococco y se ha registrado, que es el problema que tenemos, que no todos se registran. Por lo cual, os animo a que si hacéis un test, registrarlo en Atenea. Pues, de eso, ¿y qué ha pasado después? Si han tenido antibióticos, ¿no? Y ver que, afortunadamente, la mayor parte de los test negativos, el 82%, no llevaban antibióticos. De los test positivos, la mayor parte llevaban antibióticos. Y el antibiótico más usado fue la penicilina, que es el recomendado. Todavía tiene que ser más, ¿eh? Pero, bueno, fue el más usado, seguido de la musicilina. Con lo cual, bueno, nos tranquilizó un poco que parece que el test rápidos de estetococco, pues, se está usando para lo que es bien. Que sirve para lo que está pensado. Y de todo esto, pues, esperamos tener indicado el resultado. A ver, el resultado en salud, digamos, sería difícil medir. Lo que estamos intentando medir son resistencias. Disminuye las resistencias. Y, bueno, saber que las resistencias, pues, son más lentas. De encontrar resultados sobre resistencias. Pero sí que es cierto que, en el mismo que tenemos, información que proporciona microbiología de las resistencias antibióticas en la comunidad. Sobre todo, pues, ya veis que la E. colis cipro resistencia, que es la que más nos interesa en los comunitarios, igualmente. Y aquí, pues, bueno, con todo esto, ¿qué tenemos que hacer también? Pues, difundir los resultados. Y aquí, pues, admito que tenemos mucho que mejorar. Porque, la verdad, estos datos en mi mesa no hacen nada. Y ocupando megas y mi ordenador tampoco hacen nada. Y esos datos tienen que estar allá donde se toman las decisiones. Bueno, decir que los indicadores de consumo ya los tenemos programados, están ahí. Pero, la verdad, que estamos siendo bastante lentos en difundirlos. Estos son los indicadores del PROA y que están, vamos, están en la página web de indicadores de farmacia, del servicio de farmacia. Y están a disposición de todos los directores de los equipos y de todos los gestores, ¿no? En los planes de gestión de los equipos, pues, también dentro del plan de gestión, hace tiempo que hemos incorporado estos indicadores que también son dios antibióticos. Que son quindolonas frente a beta-lactámicos en infecciones respiratorias bajas y amoxicilina claurónico versus amoxicilina. Y todo esto ya está incorporado en los indicadores habituales de los equipos de atención primaria. Y el tema de las resistencias también está incorporado en Atenea. En Atenea, la mía, hay un icono que es una especie de bacteria que si le das, y tenemos la sensibilidad antibiótica proporcionadas por microbiología. Y este, miren, esta tabla me gusta mucho porque combina dos cosas. Combina la probabilidad de cuál es el patógeno más frecuente en infecciones urinarias y cuál es la sensibilidad de esos patógenos, con lo cual tenemos cuál es la probabilidad de que un tratamiento empírico de una infección urinaria, pues, tenga éxito. Cuál es la sensibilidad de que una infección urinaria, sin saber el patógeno, según con que hay antibióticos, cuál es la probabilidad de que sea sensible. Entonces, combinamos los datos de la prevalencia de los diferentes patógenos con la sensibilidad de esos patógenos. Y eso está en Atenea. Hay un icono a la hora de prescribir que lo tienes ahí. Conclusiones. Pues yo creo que son solamente dos. El programa de optimización de antibióticos es estratégico porque nos jugamos mucho. Nos jugamos el disponer de estas herramientas tan útiles y que tantas vidas han salvado, de seguir disponiendo de ellas, que tenemos que preservarlas. Y luego, que la evaluación, pues, es una parte fundamental del programa. Bueno, comentar que el grupo…, que los coordinadores del Grupo Pro de Navarra son Alberto Gilsetas y Sabia del Beristain Cementería, del Servicio de Microbiología del Hospital. Y esto es lo que tenía para contaros. Muchas gracias, Javier. Es que es muy, muy interesante la charla. He visto que las bacterias son las únicas que no se enteran del COVID, que no han tenido la resistencia. Y es cuando los historiáticos siempre tienen las ganas de ver que está pasando en el 22. Tiene problemas de que no es lo que se necesita. No sé si que se hace alguna pregunta. Si no, si os parece, aprovechamos para expoger un poco de fuerzas, los que están online que aprovechar para seguir con el trabajo. Y nos vemos aquí a las 12 menos 20. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. A ver, chao.